Esa es bonita claro que sí, pero está encendiendo todavía está bonito y 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 a mí me gusta de marañón no hay de marañón no yo creo que el de la alejandra y suscriptores que y el tipo de panes pan de relleno pero de gallina sí es que ya pasábamos comiendo panes de gallina de relleno de gallina no los atores de la abuelita es que los hace la abuelita y y pero la pregunta es que le gusta si no sabe no tiene no saben no sabe que sabe pero no está muy salado no está muy así vale toda qué pasa qué pasa ven ven mira los atores con todo es que cuente y 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 donde 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 hace la bola me corta y cuando iba pasando teníamos para toda la toda la toda la toda es ¿Qué? La delita de qué color? ¿Qué va a ser? No, 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 no. es negro el pantalón negro qué casualidad yo de todas las caritas de cuerpo cual, cual, cual yo le dije a un tira de dios pero ajá, es operada yo le dije a un tira de dios entonces me le quedé en el tira yo le escuche a un tira ah, ok ah, donde estaba ah, donde estaba donde estaba ah, porque dijo sapo sapo sapo, qué estaba diciendo qué estaba diciendo ¿qué estaba diciendo, sapo? voy a poder dar un abrazo ¿qué estaba diciendo, sapo? fue buena elección la que estaba diciendo que no trajeron el yogui se siente un majús capaz con que siento un calorón no está ayudando a esta dicha qué será cómo te veo bien nerviosa y si hasta que está limpia hasta la posición de los lentes mire ve y una cadenita que tiene la vamos a retar aquí también reto reto y nosotros somos grandes malos